Ahora presten mucha atención porque detienen a los supuestos responsables de varios asesinatos registrados en Durán, provincia de Guayas. Según la Policía Nacional, la mayoría de los crímenes en este cantón son motivados por disputa de territorio para la venta de drogas. 25 muertes violentas se han registrado en lo que va del año en el cantón Durán, 17 más que en el 2019. Nosotros estamos manejando como principal hipótesis el territorio delictivo. El último caso se produjo la mañana del martes en la ciudadela El Arbolito. Jefferson Burgos, de 24 años, fue acribillado por dos sujetos en moto. La policía se puso en movimiento y horas después en el mismo sector detuvo a Jackson N., uno de los supuestos responsables del crimen. Se logra identificar plenamente quién sería la persona que estaría conduciendo esta motocicleta, logrando así su detención. Continuando con las investigaciones, los agentes capturaron a 13 sujetos en el centro de Guayaquil. Se trata de Fran Alvarado, de 20 años. Carlos Casanova, detenido por asesinato en marzo de 2019 y puesto en libertad semanas después. Y finalmente, Gutenberg Rodríguez, alias Bob Marley, quien era requerido por la justicia, dirigía las muertes en Durán, registra ocho detenciones anteriores y portaba un arma de fuego. Como por ejemplo el robo, la tenencia de armas no autorizada, el tráfico ilícito de drogas, así también existía contra él una orden vigente de detención. La información que se logra obtener nos da lugar a que podría ser parte de la banda de los choneros. En total, son cuatro los detenidos que integran la misma banda delictiva, la cual, al decir de la Dinased, opera de forma articulada con otras organizaciones. Los habitantes del arbolito viven en zozobra, pues ni en época de pandemia cesaron las muertes en el sector. Usted ya sabe cómo se ha movido ahí, por droga y se matan así. De día se ve tranquilo, de noche. Cambia la cosa. Cambia la cosa. Hay que tener bastante cuidado porque es un lugar bastante peligroso. Informó Jorge Salazar. Seis en punto de la mañana, seis en punto de la mañana. Lo que pasa en el cantón Durán es una película avisada. Sabíamos que Durán se iba a convertir, aunque ya tenía sus estragos y sus antecedentes, de convertirse en una tierra de nadie. En una tierra donde el delito zumbaba. 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 Y a tal punto de que la juventud, los muchachos, sucumbieron ante la tentación del tráfico de drogas, de convertirse en drogadictos. Todo lo que es la zona, a excepción de personas buenas que viven en esos sectores, por favor. El malo no es el barrio. El malo son los que dañan el barrio. Mayra, y vamos a los números. 25 asesinatos en lo que va de este año. 17 muertes violentas más que las registradas en el 2019. Y a mí me preocupa es la causa, lo que motiva. Disputa de territorio para la venta de drogas. A la venta de drogas, porque tienen clientes. Y donde hay clientes es ahí donde florecen estos negocios negativos, funestos. Allá usted llega a unos barrios de estos, llega al arbolito, llega al cerro de las cabras, llega por la zona del Pedregal, llega por allá por la zona de la ciudad bendita, que de bendita no tiene nada. Los perros no ladran. Le hacen así. Mayra. Sí, ya están aponellados del pulmón hasta los perros. Mayra, Buck Marlin, 8 detenciones, alias Casanova. Ojo, fue detenido en marzo del 2019 por asesinato en Durán. Ojo, días después, puesto en libertad. Ahora, nuevamente detenido. ¿Y qué pasó? Ojalá que ya no suceda lo que pasó en el 2019. ¿De qué estamos hablando? Por eso es que los jueces, por eso es que la policía, por eso es que los fiscales dicen, no podemos hacer, pues si las leyes nos tienen amarrados. Nos traen un detenido aquí, no hay la evidencia, no hay todo lo que compete para mantenerlo detenido. Tenemos que darlo en libertad. Tenemos que darlo en libertad. Porque estas leyes blandengues, desgraciadamente, no permiten que se haga un seguimiento concienzudo, un seguimiento perenne, fuerte, para que los atrasapueblos, todos los que están al margen de la ley, permanezcan más tiempo presos. Ahí están. Buck Marlin va a cantar en la cárcel, mejor que la canción la que sale, o como, Agua en el hoyo. ¿Se acuerdan? Qué linda canción. Y ponerse el apodo de Buck Marlin, una de las figuras de la música más importante y representativa de lo que está en el mundo. Porque en cuanto a físico no se parece en nada. En nada. Lo que preocupa, Mayra, es que según el jefe de la INASEC, zona 8, teniente coronel Francisco Hernández, existen varias organizaciones delictivas que trabajan de manera articuladas entre ellas. La una, el tráfico de drogas. La otra, el robo. La otra, el asesinato. El sicariato. Y trabajan en conjunto. Es decir, se unen para el mal. Exacto. Son las fuerzas del mal que se unen cuando quieren atacar. Y cuando hay mal reparto, se matan entre ellos. Ahí empiezan a matar. Se matan entre ellos. Llegan a una, llegan a concienciar y a repartirse el terreno. A ver, yo voy a utilizar, yo este terreno es mío. De aquí, de aquí, me olvidaba del recreo también. También está zona candela. Ya. Yo del recreo cojo para allá, cojo para acá. Si tú te metes acá, ya sabes que es muerte segura. Ahí están. Muchas delincuencias emigró. De Guayaquil se fue a Durán. Y ahí están matándose. Están matándose por la plaza. Eso es. La plaza, sale el sicariato, sale el robo. Y ahí están, se reparten. ¿De qué mundo estamos hablando? ¿Qué sociedad le estamos dejando?